Violeta Navas es psicóloga clínica, terapeuta de pareja y de familia. Y Carla Pagliarisi, bueno, la conocemos todos. Todos sabemos tu historia, todos sabemos tu historia, ¿no? Porque perdiste dos hijos y recién cuando yo hablaba de la sonrisa de Pampita, de Pampita, la miré a Carla porque yo digo, ¿cuánto te costó recuperar la sonrisa? Mucho. Porque te vimos tanto tiempo con esa mirada explotada de tristeza, tremenda, ¿no? Porque es duro perder un hijo, perdiste dos. En una situación de injusticia, de dolor, de... ¿Querés rápidamente, Rodito, recordemos que... Un accidente de automovil, un incidente automovilístico. Porque tranquilamente se podría haber evitado, ¿no? Con una mínima responsabilidad era absolutamente evitable. Incidente automovilístico. Y aparte, como una especie de choque en cadena donde el último se termina subiendo a la vereda. Exacto. Y bueno, y provocando todo lo que provocó, ¿no? Exacto. Vos ni te enteraste en ese momento. No, no me enteré, no sé lo que pasó. Me desperté aquel 18 del 14 de diciembre del 18, yo me desperté en un hospital sin saber qué había pasado. Bueno, ahí me fue, empezó la pesadilla de mi vida. Y lo que hoy sigue siendo, y digo, en algún momento voy a despertar. Y bueno, el despertar para mí es reencontrarme con mis hijos en algún momento. Le preguntamos a la gente hoy, ya que estás, te lo preguntamos acá, ¿se puede resignificar la pérdida de un hijo? ¿Cómo se hace, Carla? Bueno, vos fuiste mamá hace un año de vuelta. La vida te volvió a dar la bendición de que puedas volver a tener en tus brazos a tu hija, Jazmín. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace todos los días para levantarse, para acordarse, para preguntarse, para manejar el dolor? Esto que decía Rodi, que le puede pasar a Pampita, porque bueno, es el disparador del tema, decir, hoy no tengo ganas de levantarme, me lo permito. Te pasa mucho tiempo. Creo que siempre te sigue pasando, al menos, bueno, hablo por mí, me pasa constantemente. Pero hoy tengo una bebé, que es mi motor de vida, es el amor que me faltó darle a mis hijos, porque me los arrebataron, se los vuelco a ella. Y bueno, es mi motor, buscas algo que te incentive, que te motive. Si ella no hubiera venido a mi vida, yo no estaría en este mundo. Entonces, ella es mi... A ver, si bien yo como mamá le di la vida, ella me la devolvió a mí. Recién yo, Violeta, decía, podemos duelar desde un divorcio, la pérdida de un padre, de un abuelo. Ahora, difícil, si hay algo difícil, es el duelo de un hijo, ¿no? Lo dijiste vos recién, es la gran pregunta, la gran incógnita, porque no hay muchas respuestas, de la psiquiatría actual, de la psicología, y es la gran herida humana. O sea, poder entender que el duelo por la pérdida de un hijo o una hija es el proceso más difícil por el que puede transitar una persona, porque irrumpe en ese proyecto de vida que la persona tiene de una manera antinatural. La muerte es parte de la vida, y hay momentos en los que podemos esperarla, e incluso podemos anticiparnos y prepararnos, como bien dijiste, cuando fallecen nuestros padres, nuestros abuelos, cuando se transita una enfermedad muy larga, uno puede prepararse de alguna forma, ¿no?, con herramientas emocionales y psicológicas para transitar. Pero cuando fallece un hijo, hay algo del orden de lo antinatural, porque se interrumpe en un ciclo del momento de la vida en el que no corresponde, ¿no? Entonces, perdemos a ese protagonista de nuestro proyecto de vida. Bueno, ¿cómo lo rearmamos? El duelo no es necesariamente un proceso patológico, esto es importante explicárselo a la gente. El duelo se considera un proceso afectivo normal, donde hacemos ese ajuste, en el que intentamos aceptar el cambio de la realidad, intentamos entenderlo y intentamos rearmarnos para seguir. Es decir, nunca se sigue de la misma manera ante ningún duelo, nunca se vuelve a ser la persona que uno fue, porque hay algo que se pierde y en ese proceso de pérdida hay una transformación, en el mejor de los casos, pero bueno, este duelo es el más difícil de todos. Este proceso que decís en el duelo, y en esto las incluyo a las dos para que vos desde la parte del acompañamiento y vos, Carla, desde lo vivido, nos cuenten un poco. ¿Tiene distintos procesos el duelo? Por ejemplo, empezás con el enojo, con la ira, con la pena, ¿tiene su proceso? Sí. Creo que las dos estamos de acuerdo en eso. A ver, primero Violeta. Tiene un proceso... A mí me gusta porque Violeta va hablando y Carla va sintiendo muchas veces con la verdad. Que primero quiero aprovechar para decir que para mí es un honor estar sentada con ella, porque, bueno, mi admiración y además uno puede aportar desde lo teórico, pero los testimonios verdaderos son los de nuestras personas, pacientes, nuestra gente, ¿no? La gente que uno intenta ayudar todos los días desde esta profesión y en este caso la gente que porta testimonio para dar fuerza a otros. Me parece muy valioso lo que hace. Así que, nada, para mí el honor estar acá con ella. Perdón, y es muy valiente porque a veces, si bien hay algo que tenés adentro y no te olvidás nunca en la vida, cuando vos das este tipo de notas, supongo que cuando te vas debe ser fuerte porque es como revivir, es como volver a remover. Entonces es doblemente valioso y doblemente el agradecimiento, no solamente de parte de ella sino de nosotros también. Y la verdad que Carla, desde el momento que la llamamos y que la invitamos a que cuente su historia y que sirva para ayudar a otras personas, que yo creo que también a uno le termina sirviendo también contar su historia y sentir que puede aportar algo, siempre has estado dispuesta a venir. Y hoy es el aniversario de muerte de tu hijo Agustín. Agustín, no por nada, los 15, no por nada estás acá también hablando. Justo hoy se dio, se dio. La casualidad. La casualidad de que... ¿O no? Sí, no sé si la casualidad. O no, por ahí es una buena manera de recordarlo. Es una buena manera de... De honrarlo. De honrarlo. Totalmente. Que mamá va a seguir en pie y la gracia soy yo porque ustedes siempre me han invitado y cuando no me han invitado yo he pedido venir por justicia por mis hijos. Yo te he interrumpido actos en plena pelotonal Sarmiento. No pasa nada. Para pedir justicia por mis hijos. Es parte de este trabajo. Y has cortado un recital y me ha dado la palabra, ¿sí? Sí, sí. Para pedir justicia por mis hijos. Así que siempre estaré agradecida toda la vida. Es muy fuerte. Bueno, volviendo, me hacías una pregunta. Creo que el primer... Hay distintas escuelas dentro de la psicología y hay distintas maneras de teorizar y de describir. Pero lo vamos a hacer como ejemplificando fácil para la gente. En el primer momento está el shock y la negación. El dolor es tan grande que no hay una capacidad psíquica para poder tramitar eso que está pasando. Eso que yo decía recién de ajustarnos a la realidad. La realidad irrumpe. Entiendo que por ahí en la situación de Carla cuando se despertó habrá sido la noticia. Entender el accidente. Entender qué fue lo que había vivido, ¿no? Desde tu despertar. Y ahí no hay posibilidades de tramitar. Entonces primero irrumpe esa realidad totalmente angustiante. Y hay que poner como todos los recursos plenos para poder elaborar. Ahí lo clave es la contención. Hay que decirle esto a la gente. La red afectiva hace toda la diferencia en el duelo. No sé, la que tenga cada uno. La que sea significativa para cada uno. Y después empieza todo un proceso en el que pueden pasar muchas cosas. Es importante decir que los duelos son siempre diferentes. Según la persona que lo transita y según el momento de la vida. Entonces no podemos decir algo general que sea igual para todos. Pero empieza muchas veces una tristeza muy intensa. Puede haber depresión. Puede haber trastornos de ansiedad. Trastornos del sueño. De la alimentación. Después empieza lentamente a haber un proceso de aceptación. Esto puede cambiar en los tiempos. No necesariamente un duelo no patológico va a durar seis meses o un año. Como dicen muchas escuelas. Puede ser que duren un poco más. Puede ser que duren menos. También va a tener que ver con qué se duela o a quién se duela y quién se despide. Y también hay duelos muchísimo más largos. Como dije recién, tiene que ver con transformarnos para aceptar. Pero no volvemos. No sé si hay una superación. Es una transformación. Totalmente. Hay también, Carla, una decisión de no querer quedarte aferrada al dolor, por ejemplo. Porque uno debe tender a quedarse como aferrado a algo. Sí, sí, sí. Porque si lo sueltas, siente que suelta todo. Que olvidás. Sí, sí, sí. Me pasa. Me pasa el día de hoy. Que veo videos de mis hijos. Porque tengo miedo de olvidar sus voces. Tengo miedo de olvidar eso. Como eran. Hasta cierro los ojos y todavía me imagino los olores que tenían. Bueno, nada. Es fuerte. Es muy fuerte. ¿Quieren que compartamos? Porque nos dicen que están llegando un montón de mensajes compartiendo sus historias. Y la verdad que está re bueno que hayan tomado la valentía y la confianza con nosotros para poder contar cómo es su historia de vida. Nuestro número de WhatsApp. Te preguntamos. ¿Qué les preguntamos, Rodito? Les estamos preguntando si se puede resignificar la pérdida de un hijo. Y esto nos decían. A ver. Hola, chicos. Buenas tardes. Mi madre perdió a una hija de 10 años. Murió antes que yo naciera. Y mi mamá falleció a los 83 años. Y jamás pudo superar ese enorme dolor. Siempre la lloro muy triste. Les mando un beso. Te mandamos un beso a vos. Hola, buenas tardes. Yo hace 12 años que perdí a mi hijo Mateo de 3 años y 8 meses por una enfermedad. Y mi opinión es que uno no se resigna a esa pérdida. Porque en mi caso aún me duele. Pero solo que gracias a la fuerza que él me brinda, desde donde está, aprendí a vivir con ese dolor. Sé que en algún momento nos reencontraremos para darnos ese abrazo y ese beso pendiente. Estoy segura que sí. Hola, chicos. Justamente mañana, mirá, 16, es el quinto aniversario de que mi hija falleció en un accidente. Mi vida es muy triste desde ese momento. Lo de mi hija también fue un incidente porque fue por culpa de un maldito borracho. Y toda mi familia cambió. Que justo hoy se cumplen 6 años del fallecimiento de mi mamá, la cual tuvo que pasar por el dolor de perder un hijo de 19 años atrás. Fue muy duro, pero salió adelante por sus otros hijos. Eso nos cuenta Mercedes. Te mandamos un beso enorme. Hola, soy Jesús. Pienso que el duelo cada uno lo lleva de manera diferente. Y cómo puede. Pero la pérdida de un hijo es irreparable. El tiempo no cura las heridas. Solo te acostumbrará a vivir con el dolor. Bueno, qué mensaje nos están llegando. Les agradecemos un montón. Gracias, porque se abren el corazón, ¿no? Totalmente. Y acá le vemos el último. Hola, la pérdida de un hijo no se compara con nada del mundo. Yo este 17 de septiembre, van a ser 16 años de su partida, y el dolor siempre está presente, pero Dios me ha dado el consuelo para salir adelante porque tengo otros hijos y nietos. Hay algo mucho más macro en esto. Es muy loco el ser humano porque la única certeza que tenemos en la vida es la única que no aceptamos. ¿No? Sí. Nacemos con una sola certeza y no hay manera de que la aceptemos. No hay manera y es un mecanismo de defensa que está instalado. Creo que en el día a día hasta nos creemos inmortales. Es una forma de decir nos creemos, ¿no? Pero no estamos pensando esto, como vos bien lo explicás, en ese final, que aparte somos los únicos animales que sabemos que vamos a morir, ¿no? Esta conciencia por tener lenguaje y por el desarrollo de nuestro cerebro. Sabemos la muerte, como decíamos recién, es parte de la vida, pero necesitamos negarla. Ahora, yo cuando escuchaba los testimonios pensaba, como siempre son los demás, los otros, los que nos terminan salvando la vida, ¿no? Cuando decían con los hijos, con los nietos. Exactamente, ¿no? Los nietos, los hijos, yo la miraba, la veía tu mami recién. Bueno, está este testimonio de su hija Jazmín. O sea, son los demás los que nos salvan. Entonces, también ahí me parece que está el secreto. Eso lo dijo Ernesto Sábato, no es mío, ¿no? Pero son los otros los que nos salvan. Y lo que les dan sentido a esta vida, porque somos seres sociables. Claro. Totalmente. También debe haber mucho de uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no está tu propia fuerza, el entorno no llega, ¿no? Sí, 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 pero por ahí si no estás rodeada, yo siempre digo que mis afectos fueron los pilares, eran columnas que yo caí mil veces. Y siempre hubo alguien que me sostenía y me paraba. Entonces, yo creo que sí que los afectos y el entorno de uno es lo que, aparte, claro, de la fuerza de voluntad, ¿no? Me pongo a pensar, la verdad, que soy mamá y desde que empezó la entrevista tengo la piel de gallina. Porque cuando pasan estas cosas, lo primero que querés hacer es salir corriendo y agarrar a tu hija y que no le pase nada porque te empieza a dar miedo todo. Pero no está bueno eso tampoco, porque hay que vivir la vida. Si no, nos pasamos la vida con miedo y no está bueno. Pero, ¿viste que por ahí pasa esto de que no le nombres el nombre de los hijos porque se va a poner mal? No hablemos de esto porque no digamos la palabra muerte. No hablemos de esto. No es una mejor manera de poder llevarlo que ocultarlo y decir, no le preguntes por qué se va a poner mal. Es la realidad de uno y es lo que le toca vivir. Totalmente. No, no, me parece que tiene que ser así o no. ¿Lo notás eso? ¿Lo notás mucho? Mucho. Que nos animan por ahí. De hecho, hoy publiqué algo por mis hijos siempre los días, ¿no? Que ellos se fueron, siempre publicó algo. Y me escribió mucha gente y me dice, te crucé en la calle, no me animé a pararte, no me animé a darte un beso. La verdad que quería darte un abrazo y me dio no sé qué. Es como que la gente todavía no, sí, es lo que decimos, no se anima. Habla también de mucha ubicación. Sí, sí, sí. No, digo, uno por ahí se pone. ¿Ibas a decir algo y yo te interrumpí? Me parece genial la postura de ella y pensaba que qué bueno también poderle preguntar al otro, ¿no? O sea, bueno, yo cuando la acabo de conocer a Carla y recién tras las cámaras le dije, bueno, lo que necesites, estoy a tu disposición. O sea, tal vez no es desde la invasión que uno tiene que acercarse, sino verá, me gustaría darte un beso, conozco tu historia, quiero acompañarte, acá estoy, estoy a tu disposición. Por ahí cambiar esa forma de relacionarnos, no nos imponemos ante el otro, sino que nos disponemos. Y tiene que ver con eso, o sea, ella puede interpretar que a muchos no nos importa o que nos da lo mismo, que la vida sigue igual para los demás y por ahí necesita una palabra de aliento. Entonces, bueno, darle una vuelta. Lo mismo con nuestra gente cercana que ha perdido, ¿no? Son temas tabúes. Sí, eso, son temas. Y no mostres fotos y si van a traer, sacarle la foto para que no se acuerden, no. Es parte de nuestra vida y lo van a hacer en el caso de tus hijos o de las historias que nos vienen contando ahora. Va a doler igual. Va a doler igual. Si te contemos la foto, te duele lo mismo. Igual lo recordás. Igual para mí es una forma de sanar también, el hablar, el poder contar, el poder mostrarles una foto, el decir, mirá, esto hacía con mis hijos. Porque, bueno, he vivido cosas maravillosas. ¿Eso es algo extraño con alguno de ellos desde que murieron? El tener, no sé, viste que uno siempre por ahí dice, de repente, no sé. Como que la presentís. Claro. Hay una señal. Sí, no sé, una canción de repente, uno olora a algo. Miles, miles. La última que me pasó fue hace dos días, le saqué fotos a Jazmín y me puse a mirar, le dije, sos igual a tu hermana, hay cosas que tiene igual a su hermana, pero en actitudes. Y me puse a pensar en la carita de Abril y seguí pasando las fotos que le tomé y me apareció la cara de Abril en la foto. Me apareció una foto de Abril que yo no había sacado porque estaba mirando las que había sacado. Y me apareció una foto y dije, tenías que aparecer. Pero, bueno, me han pasado muchas cosas, muchas cosas que me han hecho seguir adelante. Sí, como señales mamá, acá estamos. Me hace acordar a una entrevista que escuché de Cris Morena. Bueno, sí, que contaba. Los colibríes. Se acuerda de su hija y le aparecen colibríes, le aparecen mariposas. Digo, tiene como señales muy claras y específicas. Totalmente. De hecho, gran parte de la sanación de Cris tuvo mucho que ver con Mendoza. Viajaba mucho a Mendoza a juntarse con un grupo de mujeres que habían perdido hijos y toman el té, se llama el té del alma. Y vino muchas veces a Mendoza a juntarse con ella. A mí me ha pasado de todo. Desde que en un colibrí voy a pasar por la lente mía en el medio del mar. Viste, es creer o reventar. Bueno, nos dicen que por suerte nos llegan un montón de mensajes, así que si quieren los compartimos. Pero antes de cerrar, quiero que nos muestres a tu nuevo angelito, ¿puede ser? Sí. Así que se lo vamos a pedir a tu mamá que lo traiga mientras compartimos los mensajes. Sí. Bueno, ¿se puede resignificar la pérdida de un hijo? Se puede resignificar, pero el dolor acompaña toda la vida. Perdí la mitad de la familia en un accidente del río Mendoza. Eso acompaña, pero se puede evolucionar la lectura dolorosa de ello. Gracias por unir con estos temas, por sensibilizar. Eso es lo que más nos importa, poder unirnos con ustedes, con las cosas que les pasan. Mi mamá perdió a su hijo cuando yo era pequeña. Nunca lo superó. Siempre con depresión, que provocó otras enfermedades. Mi mamá vivió para y por mí su única hija. Luego de criarme y siendo yo adulta, decidió quitarse la vida. Una verdadera madre nunca vuelve a ser la misma después de perder un hijo. Mi abuela perdió a su única hija, mi madre, a los 86 años. Ella estaba lúcida y no hubo un día en que no llorara por mi madre. A las cinco semanas, mi abuela también murió. Fue durísima para ella. Hay personas que no logran, lamentablemente, poder resignificar la pérdida de un hijo. Es imposible resignificar la pérdida de un hijo. Cada hijo es único y reemplazable, totalmente. Hola chicos, yo perdí cuatro embarazos que me duelen en el alma. Hasta hoy estoy, hasta hoy, y eso que nunca los tuve en mis brazos. No sé cómo harán esas personas con tanto dolor. Yo te tengo la respuesta y hasta acá. Mira, acá la tenemos a Carla. Acá está. Con Jazmín. ¿Por qué lo hiciste Jazmín? Porque es mi flor preferida, la flor preferida de mi hija Abril. También de mi mamá. Hola Jazmín. Recién cuando llegamos me miraba con terror. Hola Jazmín. Es el tío Roddy, es bueno. ¿Querés venir con el tío? Anda con el tío Roddy, mirá. No, mirá, no quiere. Mirá, pará, pará, pará. Tengo una mejor. ¿Y con celular venís con el tío Roddy? No, tampoco. No, tampoco. Chico, tampoco. Mirá qué buen ejemplo el tío Roddy. Nunca fui un buen ejemplo. Tampoco para mi sobrino. Antes de terminar y con esto quería hacer el cierre porque tuve la suerte de poder entrevistar a Carla el año pasado en Mejor de Mañana y para mí fue una de las mejores entrevistas que hice. Y ella dio un mensaje muy lindo que me gustaría que lo vuelva a repetir. Rápido, cortamos con esto, cuando te preguntaban qué hacías cuando no dejabas a tus hijos usar la ropa nueva, comer golosinas y rápidamente me gustaría que nos dejes con ese mensaje. Sí, es verdad, en su momento lo dije y lo practico. Hoy digo que siempre todo lo que tengan lo usen, lo aprovechen. Siempre les guardaba la ropa a mis hijos, no, para la ocasión y siempre es la ocasión. Ir a comprar a la esquina, ir al supermercado, ir a ver a un tío, aún es la ocasión. Para ponerse las ropas nuevas, para ponerse bonitas, para arreglarlas, para el perfume, es la ocasión todos los días. Gracias, chicas. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Un placer enorme. Un gusto. Un gusto. Un gusto.